Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo soy de Texas. Yo soy de Texas, Estados Unidos. ¿Qué es lo que, por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te ha movido? Somos aquí en Donetsk, Nueva Rusia. Soy aquí porque soy comunista y soy antifascista. Y a mirar todas las cosas que pasan después en Kiev, el mercado, como Maidan. Ya mira este Maidan, el crimen grande que hacen ahí con la CIA y los fascistas de los marionetas de Estados Unidos que mataron a la policía y los protestadores, las dos. Pilar es la culpa de la gobernante. Puro mentiras. Yo mire este, yo mire el crimen de Odessa cuando queman cerca de cientos de personas inocentes. Y yo estoy enojado por eso. Dice, ya basta. Como se dice en México. Y poner mi dinero, venden mi moto, venden todas mis cosas. Ponen dinero a Rusia, a Nueva Rusia, a Donetsk. ¿Hubo alguna situación concreta que tú dijiste, voy ya? Voy y cuando el avión militar ataque el centro de ciudad en Luhansk con roquetas y ver una foto de una mujer que está perdiendo sus piernas, perdiendo su sangre, está en vivo por como un momento más, un minuto más. Y alguien hace una foto de ella y sus ojos, mira a la cámara y mira a mi alma. Y después de esto, ya, ya basta. Sí, yo recuerdo esas imágenes. ¿Cómo fue el viaje? Cuéntanos un poco por dónde pasaste. Es muy interesante, es una gran aventura. Ir de Texas a Moscú, y de Moscú a Rostov. Y cuando ir a Rostov, hace un pequeño, va a Volgograd, a mirar, tiene un monumento ahí por los heroicas de Stalingrad. Y yo quiero mirar eso, pagar mis respetos. Pero después de este, a Rostov, compro un boleto de autobús a Donetsk, y buscando el ejército aquí. Ah, ya entiendo. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo contactaste con la unidad para poder llegar con nosotros? Oh, pues, yo leí en el internet, en Facebook, y en la versión ruso, V-Contact, Virtual Contact. Y hay bastante información ahí, si te quieres contacto, el ejército, o ayudar en otro, ayuda humano, o como quieras, tú puedes encontrar la información en el internet, no es difícil. ¿Cómo llegaste a nuestra unidad Sud Bremeny? Es el tiempo. ¿Cómo fue? Pues, originalmente, yo voluntario por Batalión Vostok, y Sud Bremeny está una unidad especial de Vostok. Y yo encontré buena gente que habla español, de Sud Bremeny, y ellos dicen que posiblemente tiene una posición para mí ahí. Y yo me voy a hacer entrenado un poquito, y vas a la frente. ¿Qué te parecen los compañeros? ¿Cómo es la relación con los compañeros de la unidad? Es, yo estuve tres años en el ejército de los Estados Unidos, y es un poquito diferente, este vez, en Nueva Rusia. Todos los hombres, en la unidad, puro heros, heroica. Son buena gente, corazón grande. No tienen miedo por nada. Este sábado noche que he pasado, yo y ocho hombres en mi unidad, cuarenta ucranianos, diez asesinos de Pravi Sector, y treinta soldados de ejército regular, atacan el poste de nosotros, se tienen ocho hombres contra cuarenta. Y se pone el bote en el culo de este pinche fascista. Que no están murió, corre de las fascistas. Y ni una de... Ni nadie de nosotros herida. Ok. Bueno, ¿cómo veías tú la información en Estados Unidos de lo que está pasando aquí? ¿Es cierto lo que dicen los medios de comunicación? En los Estados Unidos es puro caja de toro. Las mentiras del gobierno, de media, todo lo que dicen ahí es una mentira. Y no como un poquito aquí o un poquito allá. Es una mentira, ciento ochenta grados opositivos de la verdad. La gente allí no quiere conocer la verdad. Es como el 9-11. Es bien claro, necesitan solamente un idiota. No sabes que está el gobernante de los Estados Unidos que hacer este crimen. Y el edificio número siete que cae en el tarde, no hay otra explicación. Pero la gente de los Estados Unidos no quiere escuchar, no quiere conocer. Porque si te conoces la verdad, tiene una responsabilidad de hacer algo. Entonces, ellos no quieren conocer. Y yo, buena gente, gente que yo amo, dice a mí, yo dice, mira, es bien claro. Dice las palabras específicas. Yo no quiero conocer. Y este es el problema con los Estados Unidos. No quiere conocer la verdad cuando es inconveniente. porque, como a mí, yo dice, ah, WTC es un crimen de la gobernante de Bush y Cheney y estos cabrones. Oh, tú eres muy loco, tú hablas muchas cosas, radical. No me importa qué piensen ellos. La verdad es la verdad. Yo quiero conocer la verdad y decir la verdad. y por eso es un parte de por qué estoy aquí. Disculpe. Yo soy un poquito enferma. Está, está bastante duro en el frente. Fría, sucio, oscuro. Muchas, muchas horas de trabajo, poco sueño. La comida está bien cuando está caliente y cuando tienes, pero está bastante, está bastante. Ok. ¿Cómo, cómo ves que estamos trabajando en el frente? ¿Cómo, tú crees que estamos avanzando? ¿Crees que, qué piensas tú? Es la más difícil, difícil cosa que me hacer en mi vida. Pero yo puedo hacer y los hombres, los otros hombres de mi unidad, no es fácil por nadie, pero todos hacer y hacer hasta el fin. Cuando necesitan hacer trabajo, voy a hacer. Dos horas de sueño por día, no problema. Un, un pedazo de pan a comer por todo el día, no problema. Siempre tiene bastantes balas y bastante coraje. Y es todo que necesitan. ¿Cómo ves tú la situación de la población? ¿Cómo crees de pan? ¿Qué has visto tú? ¿Qué has notado tú? Oh, sí. La gente de Donetsk y Nueva Rusia muy, muy bueno, muy, muy amable. tiene muchos respeto por todos los soldados que defender sus derechos y su tierra, sus casas. Pero también tiene un lugar especial en el corazón por ellos de otros países que vienen aquí a ayudar a la causa antifascista. ¿Qué le dirías tú a los antifascistas de todo el mundo que te puedan escuchar y puedan entender? Yo dije esto a los antifascistas del mundo. El fascismo en Nueva Rusia está verdad fascismo. Es un serpente que se necesitan matar aquí antes que el serpente está en la casa tuya. Entonces, si te puedes ayudar con su sangre, con su dinero, con sus palabras, con sus letras a sus gobernantes o amigos cualquiera, hácelo. Porque que los fascistas hacen aquí puede ser allí donde tú eres también no se terminas aquí. ¿Y sabes qué? sé ganar esta guerra aquí. Sé ganar. Yo he visto el terminal nuevo está en las manos de Nueva Rusia ahorita. El 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 del el 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 antifascismo se ganar ven a ayudar a nosotros. Bueno, y ¿qué piensas hacer después de esta guerra después del triunfo que te gustaría hacer aquí? Primera matrimonio a una bonita mujer de Ucraina a Nueva Rusia y después quiero abrir un restaurante mexicano aquí en Donetsk posiblemente un poco de Texas Barbeque también. Muy bien y alguna última cosa que quieras decir tienes algo que comentar o crees que es importante es muy importante como me dice esta guerra es un guerra por el futuro del mundo por esclavidad por libertad y aquí aprende la guerra y yo quiero que aquí termine la guerra pero se no ganar es fascismo sobre el mundo por eso se ganar al fin a la última victoria o muerte hasta la victoria siempre. muchas gracias no pasará de rato